¡Ven, ven, 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 con el negrito Bambó! Patalón al negro Bambó, patalón al negro Bambó, hoy se llora noche y día, porque el negrito Bambó, todo el mundo lo quería, porque el negrito Bambó, todo el mundo lo quería. Llegó la policía, que arrestaron al matón, y uno de los policías, que también era Bambó, le tocó la mala suerte, y antes la investigación, le tocó la mala suerte, y antes la investigación. ¿Y sabe la pregunta que le hizo al matón? ¿Por qué no mató? Diga usted la razón. ¿Y sabe la respuesta que le dio el matón? Yo lo maté por ser tan Bambó, y el guardia escondió la Bambó en el vivo. Eso no es adiós para matar al Bambó, huye que huye Huanco, mira que por allá viene Pancho, yo te juro por Dios que viene tumbando Bambá, cuando fue el negrito Bambó, 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 ese negrito es Bambó, ese negrito es Bambó, yo te juro por Dios que viene tumbando Bambá, que viene tumbando Bambá, tumbando Bambá, tumbando Bambó, de Bambó, Número 2, ¡Muchas gracias! ¡Vamos a la mamá, nos vemos en el próximo video, y nos vemos en el próximo video, ¿por qué ha sido el otro? La majeción de Bambó, ¡muchas gracias! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Esconde la venta Esconde la venta Es un negrito en su membo Aquí viene el matón, esconde la venta 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 ¡Ajá!